La posición de la Unión Europea en el mundo lidera la adaptación al cambio climático, apostando por reducir el consumo de energía fósiles. La ciencia está demostrando que se puede reducir las emisiones sin perder calidad de vida. A continuación, fragmento de la entrevista a José Manuel Moreno para el audiovisual Sueños Compartidos Año 30. La posición de la Unión Europea ha estado a la cabeza de liderar contra el cambio climático y contra sus impactos. Y además lo que hemos descubierto es que hemos reducido nuestras emisiones, a diferencia de otros países tan desarrollados como nosotros o más, hemos descubierto que hemos reducido nuestras emisiones y además vivimos tan bien o mejor. Así es que es posible reducir las emisiones. La ciencia, que es uno de los pilares básicos de nuestro desarrollo y de nuestro bienestar, la ciencia claramente marca la pauta. Sabemos lo que no tenemos que hacer y por tanto, digamos que el camino está trazado. Resolver el cambio climático supone consumir menos, consumir de manera diferente y consumir otra energía. Si seguimos utilizando combustibles fósiles, simplemente lo que haremos es seguir cavando la tumba de un problema ambiental que nos va a trascender a nosotros, a los jóvenes y a sus descendientes. Sabemos hacerlo, tenemos las herramientas, tenemos el capital humano. Lo que tiene que haber es una decisión política a todos los niveles.